¿Por qué yo apoyo a Gavino? Pero Gavino es una persona que no es improvisada. Gavino tiene más de 30 años luchando por el bienestar de la comunidad en Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte y en otras zonas aledañas. Gavino es fundador de Marcha Verde, fundador de ACOPRO, una comunidad, una institución que siempre tiene 26 años en la comunidad de Sabana Perdida, ha formado a más de 25.000 técnicos. Gavino ha participado en marchas y ha organizado marchas contra los feminicidios, ha participado en marchas exigiendo el empleo para la juventud, es una persona activista del deporte que promueve a una juventud sana, una juventud libre de crimen y violencia, una Sabana Perdida rica en valores. Gavino merece realmente ser diputado y esta es una de las razones por las que yo, Adelgiza Núñez, estoy apoyándolo. Yo soy Gavino Manía Juvenil.